Episodio 25. El privilegio de aprender cómo lo hacen en este país. En esta ocasión nos conectamos con New York City para conversar con la doctora Franny Melian, una pediatra venezolana quien con su personalidad irreverente nos cuenta sobre su experiencia en los Estados Unidos, su trabajo como asistente médico, cómo espera usarlo como un peldaño más en su camino a una residencia y sobre cómo ser lesbiana, latina e inmigrante la pone en una posición que la ha enseñado a ser una mejor persona. Es un episodio cargado de buen humor y lecciones de humildad que espero que disfruten tanto como lo hice yo. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica, en la que se exalta cooperación en lugar de competencia, y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola Franny, bienvenida a Pluripotenciales. Hola Sheila, muchas gracias por la invitación. Mira, cuéntame, ¿cómo está el clima en la tierra tuya, en New York? Porque primero que nada hay que, bueno, hacer la salvedad porque María si no se molesta y establecer que tú eres una New Yorker, más que Maracucha. Por supuesto, así mismo, ajá, así es el orden. Primero New York y después todo lo demás. Ajá, ¿y cuál es la historia detrás de eso? Bueno, porque New York es, este, la mejor ciudad del mundo mundial. Ajá, fue la primera ciudad de los Estados Unidos que yo conocí, es muy espectacular, y además aquí conocí a María, y este, bueno, fue la ciudad, vos sabéis, la ciudad que es la ciudad que se identifica con los inmigrantes en todo este país, y más que en estos últimos años, con esta administración que está saliendo, aproximadamente, pues fue muy, muy, muy valioso estar, no solo en los Estados Unidos, sino estar en New York City. Es bueno, además de otras, por otras cosas personales, desde el punto de vista de inmigrante, y además, para mí, como una inmigrante LGTB, aquí pues es también la cuna dentro de varias cosas, y de, de, de varias revoluciones y de varias cosas, este, es también la de la, la de la comunidad. Entonces, por, por donde lo miréis, ¿verdad? New York is my place. Ah, bueno, pero mira, ya, ya que hemos empezado a hablar de eso, yo creo que vale la pena. ¿Quién es María? María es mi esposa, el amor de mi vida, María, yo, este, tu media mitad. Sí, ajá, yo no sé si ella es la mía o yo la de ella, no, mentira, ambas, ambas, ambas. Este, tenemos ya cinco años de conocernos, de los cuales ya llevamos dos casadas. Bueno, contando. Bueno, felicidades. Mira, y entiendo que María tuvo que ver también en la decisión de venirte a Estados Unidos, porque, bueno, tú habías venido en un principio, conociste a María, hiciste lo que viniste a hacer, y ya después fue que decidiste venirte a vivir a Estados Unidos. Yo vine en el, en la primera vez vine octubre, finales de octubre del 2015, fue un otoño. Y estando acá, pues, este, yo había decidido que en un futuro, a la hora de emigrar, pues, yo escogería este país, y especialmente esta ciudad, por muchas características. En ese momento era incluso el hecho de que, como el transporte público es lo que Ruud, es lo que manda, ¿verdad? No había ni siquiera necesidad de comprarse un carro, y eso, inclusive, para la hora de emigrar, era, o sea, era un beneficio para los que teníamos un presupuesto limitado en mi casa. Definitivamente, una ciudad grande, el sistema de transporte hace una diferencia. O sea, como tú dices, en cuestión de recursos y en cuestión de tiempo, porque, igualito por la gente que tiene carros, moverse en una ciudad con el tráfico que tiene Nueva York, no debe ser nada fácil. Sí, exacto. Entonces, además de que, como yo, si emigraba para el lugar que emigrara, iba a ser sola, porque era la primera de mi familia, prácticamente, que emigraba. Entonces, este, también por esas mismas características de Nueva York, donde hay miles de millones de personas solas, pero que todos están juntos, pero aquí en lo suyo, pues, eso también me animó a escoger que este fuese mi, mi, mi destino. Tomando esa decisión de que yo iba a emigrar para este lugar, conozco yo durante ese viaje a María, y después eso fue como que un plus más para Nueva York. Por las cosas de la política, bueno, y una serie de inconvenientes que sucedieron en, me sucedieron en Venezuela, pues eso todo se tuvo que acelerar, y para el julio finales del 2016, este, ya yo estaba aquí. ¿Por qué Estados Unidos? Pues yo, yo me imaginaba que yo iba a hacer todo para irme a Chile, donde están el 99% de mis amistades, ¿verdad? El 1% está en España. Entonces, este, el, en esa, en, en ese yo, pues, yo pensaba para ese momento que por mi profesor y por las facilidades que había en ese momento con, con los que teníamos, este, especialidad, yo, en mi caso pediatría, pues, que iba a hacer allá. De hecho, yo estaba haciendo mis papeles, mi, 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 todo mi rollo para eso. Pero, como te dije, a la hora de emigrar, este, a, 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 a la hora de venir acá, yo quedé enamorada de Nueva York City, y después enamorada de María, ¿no? Pero yo quedé enamorada de acá, y además, este, decidí, pues, que, como yo estaba tan, 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 tan dolida con todo lo que estaba pasando políticamente en, en, en el país, que este era como que el, el lugar que se, que iba a servir como que de refugio para todos mis males y mis problemas. Es más, uno, el, el primer, el principal era la, la cosa de la política, ¿no? De salir del chavismo, de salir de eso, y pues resultó siendo refugio para todos los demás, que, que yo, otros, otros males, otros dolores, otros traumas que yo tenía, y que no sabía, y que me alegro mucho siempre de haber escudido a este país, y sobre todo a esta ciudad, ¿no? Como te decía, por ejemplo, con otras cosas, y en especial, bueno, para, como que para, de manera irónica, este, resulta que cuando uno llega, yo llego en el 2016, plum, resulta que entonces cuando todo venía bello, bonito, está en la ciudad del país, este es el lugar, plum, gana Trump, ¿verdad? Y entonces vienen estos cuatro años de, de dolor y de sufrimiento, y de estrés, y de volver a sentir lo que uno más o menos sintió en Venezuela, pero, como, por otras, pero, pero al revés, no sé ni cómo decirlo. Sí. Y además, y no solamente por, sí con la política, pero también con todas las otras demás cosas que uno en este país, supuestamente, no iba a tener que, que vivir, lidiar, y resulta que empezamos otra vez a, a sentir que yo decía, yo se los decía a mis compañeras de trabajo, en el último lugar donde estuve, que todas eran americanas, yo les decía que cada vez esto se sentía more like home, pero no in a good way. No, no desde el punto de vista positivo, necesariamente. Exacto, sino que al contrario, la polaridad política, la mentalidad, o sea, el fanatismo de todo punto de vista, religioso, las, este, los prejuicios a mil, de todas maneras y de todo, este, de todo tipo, religiosos, sexuales, este, de, de raza, de, 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 de política, de todo, y lo peor todavía, que era que, este, todos esos prejuicios, prejuicios, tenían, y eran apoyados, pues, por los principales líderes políticos del país, o sea, era, 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 era la misma historia, pero en inglés, imagínate. La misma historia, con el mismo nivel de ignorancia, cuya, si uno se pone a, a conversar con gente, yo que tengo, bueno, mis, mis amigos, mis familias, que pertenecen a la comunidad LGTB, en Venezuela, la cosa no es fácil, y aquí creo que, hasta cierto punto, después que ponen a Mike Pence de vicepresidente, oh Dios, digo, este hombre lideraba, en el estado donde él era gobernador, lideraba unos programas de reeducación, que eran cristianos, para curar, entre comillas, a las personas gay, bueno, yo no sé, en fin, ya, ya estamos hablando mucho de política, y afortunadamente, como tú dijiste, gracias a Dios, ya eso es una etapa que quedará para los anales de la historia infame de este país, bueno, infame, vistos desde el punto de vista de personas que, como tú y como yo, pues, no, no, no estamos de acuerdo con lo que ha visto, porque también dentro de la comunidad venezolana, y hay que decirlo, hay muchísima, muchísima gente que apoya el gobierno de Donald Trump, pero, pero bueno, no, no viene el caso, aquí, aquí somos progresistas, aquí somos progresistas, hay cualquier cosa que vaya en contra del progreso, eso. El progreso social, del progreso humano, del progreso, entonces, obviamente, estaremos en su contra, eso es algo que tú y yo, a pesar de cualquier, tantas diferencias que tenemos, una de nuestras gran similitudes, ¿verdad, amiga? Claro que sí, no, no, bueno, ni tantas diferencias, porque yo, yo te he dicho, yo soy un poquito maracucha, y de hecho, conversando, cuando nos conocimos, nos dimos cuenta que mi familia maracucha vive, de hecho, más o menos cerca de tu familia maracaibo, así que ven, chama, el destino, el destino. Van y nos parecemos quejos, por algo, por algo no soy. Bueno, mira, y ahora, ahora que tú dices estudiar, yo voy a hablar de algo que tú estás haciendo en este momento, que heredaste de Jesús Guarecuco, con quien nosotros grabamos el episodio número 13, heredaste un grupo de estudio, del cual yo soy parte de forma intermitente, en las tardes, nos reunimos y revisamos preguntas, porque tú, como muchas otras personas, estás estudiando para el Step 1, y bueno, tu plan es presentar los exámenes del USMLE, hacer tu residencia en este país, preferiblemente en lo que tú hiciste, que fue pediatría, y de hecho, te has estado moviendo en ese mundo como Medical Assistant. Entonces, voy a aprovechar, Franny, para pedirte que nos hables acerca de tu experiencia como Medical Assistant, porque es una posibilidad para muchos venezolanos que están buscando establecerse aquí en este país, comienzan a trabajar como Medical Assistant, y es como la forma de poner el pie en la puerta. Entonces, ¿cómo ha sido para ti trabajar como Medical Assistant? ¿En qué consiste ese tipo de trabajo? Bueno, el asistente médico, la figura de Medical Assistant, asistente médico, es para lo que yo trato de relacionarlo con lo que nosotros, con las carreras y profesiones que tenemos en Venezuela, yo trataría de relacionarlo a algo como un auxiliar de enfermería. O sea, es como que es alguien que da apoyo y trabaja directamente con los proveedores de salud, que acuérdense que en este país no tiene que ser necesariamente un médico. Aquí está la figura del nurse practitioner y el physician assistant, otras figuras que son encargados de proveer salud a la población y pues el Medical Assistant se encarga dándoles apoyo a ellos. ¿Qué apoyo? De todo tipo, desde encargarse a prepararlo, las historias, desde un día, desde el día antes, hay tareas administrativas y hay tareas asistenciales. Y el Medical Assistant puede perfectamente trabajar las dos áreas, trabajar una o trabajar en la otra. Eso dependiendo del gusto de la persona y de las necesidades también del empleador. Entonces, yo particularmente siempre me he dedicado a trabajar en lo que llaman aquí el back office, que sería como que el clinical, también le dice clinical medical assistant, que es el que trabaja directo con el paciente. En mi caso sería encargarse del triaje. Ahorita, en los últimos trabajos que he tenido, que he sido de pediatría, pues, pesar, tallar pacientes, tomar temperaturas. Dependiendo del tipo de consulta, si es consulta de niño sano, pues, hacerle todo lo que incluye la consulta en relación a su edad. Aquí se presenta, se llenan muchos formularios, pues, se le entregan al papá, se le hace examen de ojos, de vista, todo eso. Y luego, entonces, uno le avisa al doctor que ya el paciente está listo, se ubican en la habitación. Uno también se encarga de que las habitaciones estén en el consultorio, pues, tengan todos los suplementos, estén bien... ¿El stock? ¿Cómo se dice eso? ¿Equipadas? Exactamente, sí. Que estén bien equipadas con todos los instrumentos que el doctor necesita, que estén limpios, que estén adecuados, y entonces, bueno, el doctor hace su trabajo, que es simplemente ver al paciente, examinarlo, y si necesita hacer algún examen extra, por ejemplo, este, una prueba para la garganta, que es muy común aquí, el streptest, el examen para ver si el, para detectar streptococos en la, en la farina, en la garganta. Entonces, uno le, le ayuda al doctor a preparar todos los exámenes, a asistirlo, pues, por eso yo digo, es como si fuese un auxiliar de enfermería, porque esa es la figura que yo recuerdo en Venezuela, que tenía, este, o sea, que tenía características de, de trabajo, tanto asistencial, directo con el paciente, o incluso, eh, administrativas, porque, uno, si hay que atender el teléfono, lo atiende, si uno tiene que cobrar, lo atiende, si, pero generalmente, en una oficina, eh, que yo solamente he trabajado en oficinas, en clínicas privadas, ¿no? No he trabajado en hospitales, ni nada así. Eh, si he trabajado, pues, unas bastantes grandes, con, o sea, con varios providers, con varios médicos, que se pueden ver hasta 90 pacientes al día. Uy. Sí, eso fue en Las Vegas. Wow, ahí sí veíamos gente. Éramos como seis, cinco, atrás, solamente atrás, habíamos cuatro médicas, las islas. Y, entonces, cuando él, mientras más grande el lugar, pues, más dividido está la, las áreas, las funciones. Estaban unas muchachas solamente para atender los teléfonos, en la otra solamente que se encarga de tal, el otro que se encarga de tal. Y nosotros, en la parte de la, de la parte clínica, que es lo que yo siempre me he dedicado, porque es el que tiene el contacto directo con el médico y con el paciente, no es importante. Es una buena oportunidad para empezar a trabajar en la, en el sector salud, porque es sumamente, o sea, es relativamente rápido de, de, de empezar a trabajar. Muchas veces ni siquiera se necesita, este, un, un certificado, sino simplemente, pues, tener la, la, la suerte de, de llegar al lugar y el momento perfecto, y tener, este, estar dispuestos a que te contraten, simplemente. Ahí, generalmente, cada oficina te entrena. Ajá. Pero lo más adecuado es, pues, certificarse para tratar de, como que, tener un poquito más de, de presentación a la hora de, de buscar el trabajo, pues. Ok. De hecho, tú escribiste un artículo para el blog de MV, que yo quisiera, si está bien, compartirlo aquí, porque tiene información súper valiosa acerca de eso, de cómo funciona la certificación para Medical Assistant. Ya tú lo dijiste, no en todos, las consultas, no en todos los lugares, piden la certificación, pero definitivamente es un plus. Entonces, en general, así a grosso modo, ¿qué necesita ser una persona que quiera certificarse como asistente médico? Va a depender de la, de la institución o del organismo por el cual quieras lograr esa certificación. Porque, la, o sea, digámoslo así, el camino regular es que aquí en los Estados Unidos, para tener ese, ese certificado, la mayoría de los jóvenes, pues, que terminan el high school, ¿verdad? Ajá. Ellos hacen un curso que puede ser de, no sé, de seis meses a incluso dos años, dependiendo de la institución en la cual, este, apliquen, puede costar miles de dólares, ¿verdad? De, no sé, de seis, cinco mil, siete mil a quince mil, veinte mil, dependiendo también del tiempo, de la duración, y este, ahí ellos reciben clases de, tanto teóricas como prácticas. Luego de eso, ellos les dan, el instituto les da un certificado de que hicieron un diploma, pues, un diploma de que hicieron su, 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 de que cumplieron con sus horas clínicas, sus horas prácticas, sus horas teóricas, todo eso, y si el, 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 la persona quiere, presenta un examen, este, que tiene validez en, a, nacional, que es, el, creo que es el AMCA, el, el AMMA, no recuerdo ahorita las siglas, ¿no? Pero es un examen para certificarse, y es un examen que se presenta con Prometic y todo, este, que es una cosa súper formal, de dos horas, este, que tienen que, eh, pagar y tal, entonces, muchas veces, para poder trabajar en los hospitales, o en centros así, grandes, eh, requisito indispensable tener ese certificado. Lo que, eh, nosotros hacemos, o lo que yo llamo, lo que, la oportunidad que tenemos nosotros, como AMG, es obtener un certificado por otras instituciones, que obviamente, no va a ser, de, no va a tener tanto peso, por llamarlo así, ¿no? Pero, este, que, esas organizaciones, eh, saben, la, la gran cantidad de, de personas como nosotros, que somos inmigrantes, y que tenemos una, un background, o sea, un historial, una, eh, experiencia, eh, clínica, y de conocimiento, del, del sector salud, y que, por lo tanto, pues, este, nos pueden valer las notas, el, el título, bien sea de médico, porque, porque, creo que incluso pudiera ser hasta de enfermero, o de bioanalista, ¿viste? Este. Sí, yo entiendo que hay, dependiendo de universidades que validan, bueno, no, no sé si el título completo, pero, digamos, materias, y te ahorras bastantes materias, o sea, te, te valen los créditos que ya cursaste, y, y bueno, la gente se va por ese camino, por ser, ah, nurse practitioner, creo. Register nurse, pero para, creo que para register nurse, sí tienes que tener el título de, de la profesión, enfermería o medicina. Ok. Bueno, hay que revisar, voy a revisar los detalles, entonces. Franny, y cuando tú dices que quizás no con el mismo peso que estamos hablando de, de estos institutos, sobre todo, que están en Florida, tú puedes, después que tienes esa certificación, igual, presentar este examen que me dices que se presenta en Prometrix, y bueno, voy a echar el cuento de que es Prometrix, para que, por si acaso, la gente que, que nos escucha de otro lado, Prometrix es, de hecho, una compañía privada que se encarga de administrar exámenes. O sea, por ejemplo, los exámenes del USMLE, los steps para los que nosotros estamos estudiando, uno no los presenta en algo de ECFMG, que es quien certifica, sino que uno presenta en un third party, lo llaman, es como una tercera, third party, ¿cómo se traduce? Third party, no tengo ni idea. Es un, o sea, otro organismo, otro instituto que se encarga puro de hacer exámenes de todo tipo, de medicina, ingeniería, química, todo, todo, en este caso, de medical assistant también. Sí, o sea, tú puedes entonces, con un certificado de, digamos, arma, ¿tú puedes presentar ese examen a nivel nacional? No estoy segura. Ok. No, no estoy segura porque, porque creo que uno de los requisitos decía, venir de una escuela, este, reconocida como nosotros, ¿sabes? Como nosotros cuando, para presentar el USMLE, los, el ECFMG, uno de los requisitos es como que haber regresado de una escuela de medicina reconocida por ellos, ¿ves? Ok. O sea, que de hecho hay una lista preestablecida si tú quieres tener este tipo de certificación que te permite trabajar a nivel nacional. Exacto. Y, y no solamente que, que me permite trabajar a nivel nacional, porque hay otros, por ejemplo, AMCA, ARMA, estos son, ellos, ellos tienen validez nacional, lo que pasa es que no, no estoy segura, tendría que cada quien en el que esté interesado buscar, si, si es con, con, obteniendo estas certificaciones, tú pudieras luego presentar ese examen. Yo, mmm, creo, creería que no, porque, este, nosotros no estudiamos para América de Asistas, nosotros estudiamos, fue, diversas carreras y estamos a través de estos institutos, que si ARMA, el Florida Health Institute, el otro, que es famoso, el Solidaridad Sin Fronteras, SSF, este, estamos aprovechando nuestro conocimiento en nuestros países para, eh, conseguir una certificación con ellos, ¿ves? Para que esa certificación tenga validez aquí, en este país, pero ya eso es como que otro, otro, otro proceso. Ok. Este. Franny, ¿en tu experiencia tú sabes si el trabajo que tú haces lo toman en cuenta como U.S. Clinical Experience, como experiencia clínica en los Estados Unidos cuando tú vas a aplicar al match? Sí, ¿por qué? Porque nosotros, eso es, lo que pasa es que, obviamente, mientras más grande el lugar, o sea, y si tienes la oportunidad de entrar a trabajar en un hospital, pues, eso tendría más peso de todo. Incluso como, eh, medical assistant. Yo, particularmente, sí conozco gente que ha trabajado como asistente médico y de ahí ha salido a residencia. ¿Por qué? Porque, eh, dependiendo de, obviamente, del lugar donde tú trabajes y con quién, que esa es la gran ventaja de la, del, de trabajar como asistente médico y que yo creo que sería la, la, la más, la más importante y el, como que el, el beneficio más grande que puede traer trabajando, eh, como medical assistant es precisamente trabajar o con, directamente con alguien que se puede convertir en tu mentor, que te ayude a, a, a llegar a una residencia. Pues, es la, eso es, es realmente la, la gran ventaja o la gran finalidad. Yo creo que si tú, 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 en tu mente no está trabajar de, eh, hacer una, un USMLE, o sea, presentar los steps y quedar empobrado, vertele, pudieran, hay el, 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 el trabajo como medical assistant sería algo más como transitorio, ¿me entiendes? Algo que va para empezar a hacerlo mientras conoces como es, mientras tal, pero no sería algo en mi, o sea, mi manera de ver, ¿no? Algo como para tomarlo como una profesión porque es un trabajo de verdad bastante agotador y es dentro de la, de la, de todas las, el, 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 el abanico de, de profesiones que hay en la materia de salud es el que es el menos remunerado, es el que más trabajo hace y el que menos gana. Entonces, no, o sea, más, o sea, más que para trabajar con alguien que, que te ayude a, 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 a llegar a un posgrado, no, 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 no le vería otra. Franny, ¿y qué otro tipo entonces de carreras alternativas considerarías tú? A mí me parece que la opción de Register North es una opción buena para trabajar a largo plazo porque primero la, aquí sé, sé de amigos que están haciendo la, bueno, empezando con que yo, Franny Melián, yo, yo, algo muy personal que yo creo que si yo no haría los, los steps y para lograr ser médico, yo particularmente no haría más nada dentro de la salud, yo me dedicaría porque me, o sea, este es un país demasiado grande con demasiadas opciones aquí, hay muchísimas maneras de tener, este, de lograr tu, yo sí soy de la que cree que este país tú es posible, que hay miles de oportunidades, que, o sea, que hay, tú literalmente lo sueñas y lo logras, yo, de verdad, así, así de grande es mi, mi, no sé, mi amor, mi, mi cariño, mi, mi, mi idea que tengo yo de este país, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay, aquí hay muchísimas opciones que no tienen que ser ser médico, enfermera, no sé qué, ¿me entiendes? como para ayudar, trabajar en la ciencia, trabajar en, en, tal, por ejemplo, yo, yo, a veces creo que yo podría, si no, hacer mi, mi, o sea, hacer mi, ¿verdad? Y si de repente, no hay, no, sabes que no quiero, ya me cansé, no quiero hacer, este, clínica, yo me dedicaría, feliz de la vida, hacer solo research, más nada. Yo creo que lo, el, 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 el USMLE vale la pena los steps, a mi manera, esto es algo muy propio de yo, obviamente, ¿no? Sí, a mí, esto me parece que en lo primero, hacer los steps y obtener nuestro ECFG, es algo que vale, vale la pena, no, que es como que casi que es una obligación que deberíamos hacerlo, ¿por qué? porque nosotros tenemos una carrera, un título, en una carrera que es extremadamente costosa y es extremadamente exclusiva, no sé si esa sea la palabra, pero, o sea, que. Porque en este país uno se da cuenta que de pana es, es tremendo privilegio ser médico, o sea, y no todo el mundo tiene el acceso. No, y no solamente en este país, en muchísimos países, ¿me entiendes? Entonces, nosotros somos en esos pocos países donde la carrera nos costó cero dólares, y más bien a mucha gente los becaron y todo, o sea, que más bien el gobierno les dio a ellos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este, primero, entonces para mí, ya eso es una razón obligatoria para sacar los steps, ¿me entiendes? Porque, coño, es un privilegio demasiado grande que uno tuvo como para desaprovecharlo, esa realmente es mi visión. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo, y bueno, yo a estas alturas que me he planteado un montón de alternativas también, yo siento que yo tengo que al menos hacerlo porque yo pude, porque digamos que tuve la oportunidad y las cosas se dieron en esa dirección, pero, pero Franny, no para todo el mundo. Yo me he dado cuenta que hay mucha gente, sobre todo la gente que tiene familia, tiene, ¿sabes?, la responsabilidad de mantener chamos, que quizás los steps no son una opción porque son, hay que decirlo, es caro, o sea, estudiar de manera exclusiva es carísimo, sin embargo, hay gente que, bueno, busca, como en tu caso, busca la forma de trabajar y estudiar al mismo tiempo, así que, chama, de verdad bravo por eso porque no todo el mundo lo hace. Sí, sí, uno se organiza, como te dije, uno no se organiza, los que no pudimos estudiar dedicación inclusiva desde el principio porque teníamos otra cosa, pues, este, uno, uno ve cómo hace, yo conozco mucha gente que trabajó, por ejemplo, un año corrido, ahorró cierta cantidad de dinero para después parar, no sé, un año más y, y sacar por lo menos el primer examen y así. Sí, yo supe de una, una persona, yo no la conozco, pero yo supe de una muchacha que, este, trabajó, sacó los tres, los exámenes, el certificado, durante un transcurso porque estuvo trabajando, la vida, la cosa, todo, durante doce años, y hace dos años, creo, la muchacha marchó. Y me acuerdo que una de las cosas que, yo tuve una entrevista de trabajo en diciembre, enero del dos mil diecinueve, con una doctora, pediatra, intensivista, dominicana. Entonces, bueno, estábamos hablando de la vida, de la cosa, y me dijo, ve, yo siempre les digo a todos, no importa lo que se tarde, pero presenten sus exámenes, háganlo, no dejen, o sea, porque es que, indiferentemente de lo que tú vayas a hacer, Sheila, yo siempre lo digo, yo por lo menos, solamente el estudiar, o sea, el tener la capacidad de, o mejor dicho, el tener el privilegio, una vez más, de aprender cómo aprenden a este país, ya es una cosa valiosísima, que te cambia la vida, en todos los sentidos, o sea, porque, indiferentemente de que tu resultado sea quinientos, cuatrocientos, de que, como dije, que vayan a ser posgrado, que no vayan a ser posgrado, solamente, tener, primero, yo, tener acceso, otra vez, a información que, o, de verdad, si, si estudié, si la estudié en algún momento, que me imagino que sí, no fue, este, desde este punto de vista, o sea, desde el, desde el approach, ¿cómo es? Desde la, Sí, punto de vista puede ser, que, de la forma en la que organizan el conocimiento aquí, los exámenes, es que es muy diferente, además que, obvio, es otro idioma, cuando uno estudia, yo no sé si sea la, la, cuya, la experiencia para todos igual, pero, en mi caso, sobre todo al principio, para mí, estudiar en inglés, y eso que yo creía, que sabía inglés cuando vine para acá, fue como, como descubrir áreas de mi cerebro, desempolvar áreas que no estaban siendo usadas, porque yo, literalmente, me imaginaba como conexiones nuevas se estaban haciendo entre las cosas que ya yo sabía, y esto que estaba estudiando, porque es que estudiar en inglés, como estudiar de nuevo, quizás también porque ya había pasado bastante tiempo desde que me gradué, y pues, como todos, bueno, como la mayoría de las personas, de los venezolanos que estamos aquí, ya yo me había graduado cuando empecé a estudiar para los Steps, quizás la experiencia es distinta para la gente que presenta cuando está estudiando, pero, en mi conocimiento, yo, honestamente, yo no he conocido gente que presente Steps cuando está en la escuela de medicina desde Venezuela, no sé si tu, si tu experiencia es distinta. No, yo tampoco, yo recuerdo que había un compañero que estudiaba conmigo, que él se estaba preparando desde aquellos tiempos, pero igual, los presentó fue después, pero si se, o sea, si él hablaba de, imagínate, me acuerdo de aquello, yo me gradué de médico en el 2005, ya en el 2003, 2004, en las vacaciones, venía a hacer este Observer Chips aquí. Oh, Clear Chips. Lo digo porque, cuye, para uno, de hecho, es difícil, después de graduarse, conseguir ese tipo de rotaciones, porque no todos los hospitales tienen programas de Observer Chips, pero lo que sí tienen, la mayoría, son Clear Chips, entonces, porque ellos lo abren para los estudiantes de medicina de aquí, y algunos abren también la posibilidad de hacer rotaciones para estudiantes internacionales, lo que pasa es que, yo, Franny, honestamente, o sea, cuando yo estaba en la escuela de medicina, yo nunca pensé que yo iba a venir a parar aquí, Chama, nunca, nunca contemplé la posibilidad siquiera de hacer rotaciones, pero supongo que también tiene que ver con el acceso, porque uno, quizás en el interior, o quizás en mi caso, o sea, yo nunca tuve acceso a nada, o sea, la posibilidad de decir, me voy a ir a hacer rotaciones, a Estados Unidos, o sea, no, ni armas, sin familia, mira, vos de ahí, de tu tierra, a irte para Mérida, ya que ya es que proceso migratorio más recho que eso ibas a dar, claro, pues sí, de hecho, no, vale, sí, es que uno, estas cosas son relativamente nuevas para toda nuestra generación, lo que pasa es que en los últimos años, pues la mayoría de la gente que yo conozco, porque desde que comienza la universidad ya está pensando en graduarse e irse. Sí, sí, pero es por, a medida que el país se sigue descomponiendo, pues a medida de esa misma manera, pues empiezan las nuevas generaciones a pensar en la emigración, cosa que no pasó ni desde nuestros abuelos para que, o sea, ¿entendés? Sí, no, bueno, había gente que lo hacía, porque a estas alturas ya he conocido gente que lo hacía, pero es que era gente que, digamos, sus circunstancias eran distintas, tenían familia aquí, sus papás lo habían hecho, y pues para ellos era como seguir los pasos de alguien más, ¿sabes? Claro. Pero bueno, sí, todo este proceso de emigración, sobre todo a Estados Unidos, esto yo creo que para nosotros es más o menos nuevo, al menos así en camada, como estamos haciendo ahorita. Así que por eso creo que tener claras cosas como, bueno, como alternativas, como... Es importante. Sí, es súper importante, porque es una forma de resolverte al menos mientras tanto, cuye, pero bueno. Sí, sí, si yo hubiese tenido plata, hubiese llegado, hubiese montado mi arepera, ya María y yo le hubiésemos tenido, ya María y yo le tenemos el nombre, que hoy se lo sacamos y todo, porque lo vamos a hacer más adelante, ya María hoy me dijo que vamos a vender comida venezolana y gallega, ¿oíste? Oh, ya va, hay una cosa, fideuá, ¿van a vender fideuá? Ay, yo no sé, eso es gallego. Eso es gallego, creo yo. Bueno, se lo hará ella. A mí, pregúntame de las arepas, los patacones y las cosas esas que yo no sé hacer, pero ya María me dijo que cómo iba a ser, si yo no sabía. Ay, yo me traigo a mis tías para que lo hagan. ¿Sabes que yo me enteré hoy que hacían tequeños de plátano? Me lo dijo una caraqueña, así que asumo que se refiere a con plátano maduro, pero no sé si es por dentro o es por... ¿Tú has comido tequeños de plátano? Realmente, vos nunca habéis comido tequeyoyos. No, yo, o sea, yo los he visto, son unos tequeños grandotes, pero no, yo no sabía que los tequeyoyos tenían plátano. O sea, ¿qué tiene un tequeyoyo por dentro? Claro, son las tajadas, como decimos nosotros, ¿verdad? Tajadas con jamón, queso entre ellas, ¿verdad? Y entonces todas ellas se envuelven con su harinita como de una... ¿Cómo se llama esto? De una... ¿De tequeño? Tequeño y se fríe, entonces vos mordes el tequeño y el tequeño de la harina por fuera y adentro te vas a encontrar nada más y nada menos que la tajada con jamón y con queso. Ay, Dios mío. Bueno, yo tenía... Uy, me diaste de... De aquí saliendo ese tequeyoyo. Pues sí, chama, yo a mis 36 años me acabo de dar cuenta, me acabo de enterar de que es un tequeyoyo. Qué vergüenza, porque de hecho mi abuelita, ahí cerca de la casa, ella le alquilaba a una señora que tenía un puestico, ¿cómo es que se llama? En Maracaibo les dicen de cierta manera, a los sitios donde venden pastelitos, tequeños, ¿sabes? Que es como una cantinita. El puesto, así como dices, un puestico. Un puesto, cuyo yo no sé, yo tengo la idea que tenían de nombre algo así como fritería o chuchería o algo como... Una fritanga. Ni idea. Bueno, cosas no muy saludables y nos salimos un pelo del tema de la conversación. Sí, sí, sí. Ajá. En conclusión, hay que aprovecharle ese diploma si te tardes mucho tiempo, si no, pues monta tu arepera y si no, pues haz lo del RN, que en un año, a través de la gente esa de Puerto Rico, te dan tu diploma de RN y ya con eso ganas 40 dólares la hora, una cosa loca. Casi entre 35, 45 dólares la hora, imagínate vos. Ya va, pero ¿cuál gente de Puerto Rico? Ahí sí me tienes que contar. Yo del tema no sé nada. Bueno, que hay un plan acelerado o algo así, no sé cómo se llamará, para sacar el Register NARS en un año. Y eso se hace a través de una universidad que tiene sede en Puerto Rico. Entonces ellos reconocen nuestro pregrado, nuestro título y te dan no sé cuántas horas, lo que estás diciendo, no sé cuántas horas académicas, no sé cuántas tal. Y lo que hay es que presentar una serie de exámenes, creo que hay que ir hasta allá a hacer, ¿cómo se llama? Pasantías en vivo, ¿cómo se dice eso? Sí, presenciales. Sí, presenciales, esa es la cosa. Dos o tres veces al año, no sé cómo es la cosa. O sea, no sé, pero sí sé que existe, porque tengo varios amigos RN, y en un año ya están, ya tienen su RN, o sea, su Register NARS diploma, presentan una, ¿cómo se llama eso? Una licencia, porque recuerden, en este país todo es de presentar su examen, presentan su examen, presentan su licencia y trabajan en cualquier parte del país. Eso es más. Y ahí ahorita yo tengo un amigo que ya él está, ya él hizo su año de RN y ahorita está sacando el NARS Practitioner. Oh, lo que te quiero decir es esto, porque aquí hay otro, otra, muchísimas, muchísimas, lo que vos queráis, queréis, al final queréis montar una tienda, no sé qué le echáis, pichón, queréis estar, y aquí, igualito vas a tener éxito, igualito vas a sentir, me entendéis, te vas a sentir realizada, igualito vas a ser pro, pero todo depende en lo que vos queráis. Acuérdate que, como me dijeron a mí cuando yo llegué a este país, it's up to you, so vos decís. Mira, Franny, una de las cosas que conversábamos cuando estábamos planificando este episodio, era algo que es muy personal para ti, sin embargo, tú eres muy vocal al respecto, que fue, bueno, ya lo mencionaste, tú eres lesbiana, tú estás casada con María, ustedes tienen una relación, tú eres muy vocal al respecto, o sea, tus amigos saben. Mi familia saben, mi abuela sabe, tu familia sabe, etcétera, pero sí, tú me dijiste, Sheila, mira, es importante y vamos a aprovechar para hablar acerca de cómo abordar temas sensibles de forma asertiva con los pacientes, porque eso es una cosa que nosotros en Venezuela, digamos, que no somos muy buenos haciendo. ¿Tú te referías a qué? Pues sí, a cosas como, por ejemplo, este, o sea, normalizan, vos sabés que ahora está de moda, normalicen decir que no sé qué, ¿me entendéis? Ajá, ¿qué tenemos que normalizar? Porque a veces uno no sabe, o sea, el vocabulario es importante. No, nada, normalizar que la gente, este, tiene pareja del mismo sexo, todavía para nosotros eso es muy duro de lidiar, ¿me entendéis? Los que estamos afuera del país estamos aprendiendo, pero los que estamos, todavía la gente que queda en Venezuela, no, hombre, o sea, algo tan simple como que, mira, en estos días, a la semana pasada, y ya hace nada, tres, cuatro días, me contactó una amiga, una amiga que yo era bachiller cuando yo era residente de trauma, y me encontró por Facebook, y que fue, ¿cómo te va? Y no sé qué, y ya me han pasado ochocientos mil años, y me preguntó, ¿y qué mami, ya te casaste? Y yo, sí, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Qué hace tu pareja? Porque creo que no puso ni siquiera esposo, y yo le dije, y yo le dije, no, ella es contadora, me dice, no, este, y me pone, ella, o sea, como que será que, yo sí, ella es contadora, ella, y yo sí, ella, o sea, que es una muchacha, y yo sí, es una mujer, o sea, que, o sea, que quiere decir que, no, es broma, ¿verdad? Y yo, no, o sea, ya va, pero qué, vos soy lesbiana, y yo, sí, ya va, pero un momentico, vos me estás echando, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, o sea, ya va, me decía, pero por qué, por qué te estás jugando, o sea, que, yo, no, yo no estoy, entonces, de repente, y que, o sea, que fulanita del año, en el año, no sé qué siento, fulanita de tal, era tu pareja, y yo, no, esa era una compañera de estudio, que yo, las dos rotamos con vos, o sea, nada que ver, ¿me entiendes? No, entonces, se pasó. Sí, entonces, ella, pero de verdad, ¿y qué dijeron, ay, qué dijo tu papá y tu mamá? Y yo, bueno, se fue hace cinco años, no, ¿cómo es? Y me preguntó algo así, como, ay, ¿cómo, como que, cómo están tu papá y tu mamá? O sea, como que, ¿cómo se sienten? Yo, bueno, mía, yo salí del año, del clóset con ellos hace cinco años, yo espero que ya lo hayan asimilado. Entonces, pues, me respondió, claro, porque es lo que yo siempre te digo, yo también, yo, acuérdate, yo pasé dos años en terapia, para poder, este, primero, acéptame yo, que es la parte más difícil, siempre, yo siempre lo digo, después, este, salir con la familia, los papás, que eso es una vaina muy fuerte, y si uno ya tiene el apoyo de los papás y de la gente que uno más quiera, chama, de verdad, lo demás viene, ahí, poco a poco. No es que no importa, pero cada vez es menos, ¿me entiendes? O sea, cada vez es tan menos que con esta, con, con, con ella, ey, cero rollo, por hace cinco años, todavía, yo no hubiese dicho ella, hubiese dicho mi pareja, ¿me entiendes? O, no sé qué, o me hubiese generado todavía un poquito de ansiedad, de taquicardia, tener ese tipo de conversación que hice. O sea, ya no, al final me escribió, bueno, mientras vos te sentais bien, y yo, sí, o sea, sí, o sea, sí, o sea. No, bueno, ya que a estas alturas tienen dos años de casadas, así que... Exactamente, ya, eso yo lo sé, eso, afortunadamente, lo aprendí ya hace tiempo. Sí, no, es que, es complicado, Chami, lo que tú dices de Venezuela, o sea, yo, yo he tenido chance de ver cosas que, que se mueven en todo el espectro, desde gente a quien de verdad no le importa, pero por lo general son ámbitos de gente más educada, del mundo de la universidad, ¿sabes? Pues de gente más progresista, lo que estábamos hablando, de hasta ver cosas bien feas, como que una junta comunal le mande una carta a un familiar mío diciéndole que los van a buscar la forma de hacerlos mudar de ese edificio porque sus vecinos los, no sé, denunciaron ante, qué sé yo, que ente, por inmorales, y yo me quedé como que, ¿what? ¿Sabes? O sea, una gente, una pareja que lo que hace es trabajar, se parte el lomo, son de toda esa gente que vive por toda esa zona, es la gente más trabajadora, más echada para adelante que yo he conocido, y se ven cosas como esas, y que me digan que una junta comunal va a interferir de alguna manera, o sea, eso para mí fue el acabo, o sea, yo lo que hice fue, mira, o sea, si tú te quieres venir para Estados Unidos, esto es lo que tienes que hacer, así te mudas, yo te puedo ayudar con el proceso. Sí, o sea, eso es lo más fácil y lo más solidario que puede hacer porque literalmente su vida está en riesgo, ¿me entendéis? Sí, es una locura. Pero así como se empieza mañana pasado, es cuando los casos esos que uno lee, que las agarran, los golpean, las golpean, los matan, pero sí, chama, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy arrecho, y tenemos que empezar con los venezolanos que estamos fuera de Venezuela. Bueno, yo creo que los venezolanos que estamos fuera de Venezuela de alguna manera, la sociedad en la que hayamos ido a parar nos enseña porque es que el progreso está en todos lados, menos en Venezuela, tristemente, y algunos sitios que, bueno, también sabemos dónde es, pero es que, Franny, en lo que tú sales del país, por decir, aunque sea de vacaciones, es como que se te abre un mundo, y tú no puedes mantenerte ciego a ese mundo. Pero bueno, y más allá de eso, como médicos, cuya tenemos la responsabilidad, como tú dices, o sea, de manejar temas que para muchas personas son sensibles de forma asertiva. Lo que tú decías al principio, o sea, al principio, antes de que tú salieras, eso era para ti un tema súper sensible. Entonces, ¿cómo podemos hablar de ese tipo de cosas con un paciente? ¿Qué límites deberíamos respetar? ¿Vos sabés qué? Yo creo firmemente que nosotros somos la razón, nosotros, cuando digo nosotros, somos los IMGs, somos la razón por la cual aumentaron el porcentaje de preguntas de behavior. Y además que los cambios que están dando en este mismo país, ¿verdad? En los últimos años, donde se... ¿Vos sabés que lo que dicen, que el gran aporte de la administración de Trump, al país, es que permitió como que quitarle la careta a lo que realmente está pasando en los Estados Unidos? ¿O que realmente siguen siendo una sociedad con tantos... No sé qué palabra usar que sea políticamente público? Es que es difícil, pero digamos que hay... Lo primero que se me viene a la cabeza es definitivamente racismo, hay mucha exclusión. No sé, que todavía canta, no sé si decir falta de educación, por no decir ignorancia. Es que hay ignorancia, Chama, no solamente en las clases más humildes. Y en todo, y me vas a disculpar con esto, y yo sé que este va a ser un unpopular statement, como muchos de los que yo hago, ¿verdad? Pero precisamente yo creo firmemente que esa es la gran razón por la cual muchos inmigrantes, sobre todo latinos, incluso, y me atrevo a decir, incluso venezolanos, tienen, o sea, apoyan al presidente, porque incluso más allá de la capacidad de decir que es un anticomunista, entrecomunista, porque nosotros la gente ni siquiera, la gente en Venezuela viviendo comunismo, ya no comunismo, no lo sabe porque, o sea, lo que he escuchado decir a los que están allá y que saben de algo de esto, es que más bien ahorita en Venezuela lo que hay es el capitalismo más salvaje que puede existir, ¿me entiendes? Entonces, todas, como nosotros no tenemos claros conceptos básicos de política, ¿me entiendes? Entonces, no sabemos lo que diferenciar, no sabemos, y lo digo incluyéndome, no sabemos lo que diferenciar, que es comunismo, que es socialismo, que es totalitarismo, que es autocratismo y todas las cosas, democracia y todo eso, ¿verdad? Como no sabemos eso, pues cualquier loco nos convence. Así como pasó eso con la vaina política, pues también hay muchos inmigrantes que están ahorita apoyando la gestión de Trump y de su, no sé, decime una palabra para secuaces, que no sea secuaces, para que no digan. Combo de enablers, de gente que le sigue la sinvergüenzura. No, 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 no podemos, bueno, tampoco tan así. Pero sí, yo creo que definitivamente secuaces es una buena, Franny, y hablando de opiniones no populares, aquí nos colgarán a las dos, pero bueno, dicen que incluso ese tipo de opiniones controversiales ayudan a publicitar las cosas, así que a lo mejor, de hecho, tenemos un episodio muy popular en las manos, Chama. No, pero es que bueno, en fin. No, yo entiendo lo que tú dices, porque sí se nota, o sea, se nota mucho la diferencia entre el Estados Unidos de Obama, que uno, digamos que a la gente más conservadora no le gustaba, porque veía muchas cosas como muy liberales, como cuando se legalizó el matrimonio gay en todo el país, que yo te dije que tuve afortunadamente la suerte de estar aquí, y yo decía, sabes, yo vi la celebración de cerca, yo estaba en Chicago, Chicago es una ciudad también muy progresista, y uno decía, oye, qué bien, ¿sabes? O sea, así como que, qué bien cuánta gente yo conozco que está llevando ronchas simplemente porque tiene una pareja que no se parece a la pareja que se supone que debería tener, o sea, ¿a quién le importa? Franny, ¿a quién le importa? ¿Quién tienes tú de pareja? O sea, eso es como ser demasiado metido en la vida. Uno no va por ahí diciéndole a los demás qué tipo de pareja, bueno, a veces sí lo hacemos, pero... No, es que nosotros vivimos metidos en la vida de los demás, y eso yo lo pienso gracias a María Cipriana. Gracias a María Cipriana, el hecho de que ella es una americana nacida, criada aquí, ella me ha enseñado a mí misma, que yo, Kike, mira, por eso te digo, yo, Kike, progresista, este, liberal, yo no sé qué mentira, y uno tiene su chip, este, venezolano, entre paréntesis, venecoide, que para que la gente entienda, o sea, yo, este, yo, a mí, yo misma me llamo veneca, no como algo peyorativo, pero sí peyorativo, cuando hago contras, que yo misma sé que van en contra de lo que es ser un buen venezolano, ahí yo misma me llamo veneca, ¿me entendés? Entonces, usted, o sea, yo misma con, ay, qué tal, y fíjate, incluso casada, este, con, con una, con una mujer, con una persona, todavía a veces, yo misma salgo con tantas MMGs, ¿me entendés? Que son, venequismo, o sea, que es simplemente yo mostrando que tal, o sea, la oportunidad que yo tuve de, ajá, de que tengo, con María, cuando yo, ¿qué es esto que es que yo, María? Eso no es problema tuyo, pero es el cual es el peo, no estés metido en los asuntos de los demás, no estés criticado, pero, ajá, ¿y tú qué tienes que ver con eso? Ella me ha enseñado muchísimo eso, primero. Y segundo, en mi trabajo, Chama, con el trabajar con el poco de ingrajeza, o sea, el mismo, el mismo cosa esa de que uno les dice a ellos, que ellos son gente que, ay, que son muy insensibles, como insensibles, que son muy despegas, maravilloso, eso es precisamente como es la, o sea, ahora, yo antes lo veía como una cualidad negativa, ahora lo veo como que uno de las mayores fortalezas que tiene esa gente, ¿me entendés? Como, por ejemplo, en el trabajo, que a la gente no le importe, que si vamos a compartir, que si uno, ahí lo que les importa es que uno haga bien su trabajo, que recéis, que comáis, con quien estéis vos, que pareja tengáis, es que no sé qué, ahí a nadie le interesa eso, ahí lo que le interesa es que, el cargo para el que tú estés y las actividades que tú hasta supuestas a devengar, las hagas como tiene que ser, más nada, es más, ni siquiera más de lo que, me da risa, porque aquí son tan así, tan justos, por decirlo de una manera, que hasta que la hagas como se tienen que hacer, ni siquiera más, si querés hacer más, ya es cuestión tuya, ¿no? Pero, o sea, con que cumpláis ni más ni menos de lo que tienes asignado, una cosa increíble. Entonces, pues esas son cosas que le van enseñando a uno, y por eso es que uno, yo, yo, por ejemplo, Franny Melián he aprendido, o estoy intentando, a con eso dejar las pasiones, el drama, el sujeto, no, en serio, que vos sabes que yo lo sé. Las novelas hacen con la psiqui de uno una cosa. Claro que es tan típico de nosotros, y de tanta, y tal, y después andábamos cortándonos las venas, y me quiso, y yo que hice esto, la victimiza. Nosotros somos una sociedad muy victimizante, victimizadora, no sé cómo se dirá eso. Yo, qué tanto que le hice, qué tanto que le dije, y aquí te salen, pero que vos lo hiciste, fue porque quisiste, o sea, nadie te lo pidió, ¿me entendéis? Es fuerte, chama, es fuerte lidiar con eso, y entender que, sobre todo, a mí lo que me encanta es entender, no es que lo mío sea lo mejor, es que es mío, ¿me entendéis? Eso por lo menos a mí me costó mucho, lo de, vos sabes, que Venezuela, que las mujeres, y la gente, y las playas, y la beach, y la tal, o sea, yo juraba que era así, hasta que uno ve, y yo lo ve, pero si hay gente tan buena, y hay gente tan tal, y este, con la misma cosa del Venezuela, y del Zulia, que los maracuchos, somos la cosa que tal, o sea, si su gente me gusta, pero es porque es mi gente, es porque es mía, ¿me entendéis? Así como para los gochos, lo de ellos, para los, 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 los caraqueños, no, los caraqueños no cuentan, no me tira para aquí. No, entiendo, entiendo, si uno aprende, pues que para todo el mundo, los, los suyos es lo mejor, pero es porque es suyo, porque vos no podéis comparar lo tuyo con lo mío, y eso, yo lo he aprendido aquí, y, sobre todo, aprender, de que si estoy aquí, yo no puedo pretender, por ejemplo, que la, la, la manera con la que yo, este, vivo, siento las cosas, quizás ellos vayan a hacerlo, yo no puedo pretender obligarlos a eso, ¿me entendéis? Simplemente entender que ellos no lo ven, no lo sienten, no lo viven así, pero eso a mí no me hace mejor que ellos, eso es una de las cosas, Chama, y yo he aprendido mucho, sobre todo en estos dos últimos años aquí. Franny, I'm recording with her. Ah, ¿qué pasó? ¿Viste lo que me estaba diciendo María? No, no te escuché. Es que acaba, sacó un papel y me dijo, I want an autograph. Mira, ya que María apareció por ahí, dile que si quieren hablar de cómo se conocieron. No, no estoy hablando. No, no, tú hablás. ¿María? Sí. Había. María. María. Cuéntale, como cuando le contaste a la señora, cómo nos conocimos. Un bar. Pero pueden las dos, imagínense lo divertido que va a ser eso. Escucha, escucha, escucha. En un bar y Franny me echó a los perros. Ese es el resumen. Esa es mi María. Señoras y señores, esa es mi María Cipriana. En un bar y le echaste los perros, así tan directo. Así tal cual. No, mira, fue así. Ella es así, porque vos sé que ella como buena americana, ella, y ya. Pero, por supuesto, yo sé la que me encargo de ponerle los detalles, que son los que hacen la diferencia. El romanticismo de los latinos. Que en momentos como estos, es que tenemos que verlos como un pro, ¿ya? No como cuando es una forma de drama, María, y yo, es verdad, es verdad, ya. Ajá. Resulta que una noche, en ese primer viaje acá a Estados Unidos, ya yo había decidido que, bueno, que yo iba a hacer lo posible por venirme a estudiar, hacer mis exámenes, todo, 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 ¿verdad? Pero que probablemente, o sea, que iba a ser en otras visitas. En esa, yo estaba quedándome en casa de una amiga que ahora es pediatra, trabaja en Texas, y ella es de Maracaibo, yo la conocí cuando yo era bachiller, y ella estaba haciendo R2 de pediatría en el hospital universitario, de Maracaibo, estoy hablando de 2003, por allá, que yo la conocí a ella, y nosotras hemos seguido en contacto, uf, desde aquella época, eso fue el año 2015, y ya ella estaba de R1 en un hospital aquí en Brooklyn. Entonces, este, por cierto, si existe algo como mentor en mi vida, para todo esto de los estepis, no ha sido ello, ¿viste? Bet, sabe, y ti, mamá. Sí, excelente persona, excelente pediatra, sobre todo porque siempre me ha dicho las cosas súper reales, pero jamás me ha dicho, no se puede, que es lo que yo agradezco siempre, ¿viste? Que te digan la verdad, pero que te digan, no vas a poder, no, eso no se puede, no. Ella me dice, mira, es difícil, eso es, espérate, basta no sé qué, pero échale, ¿quién quita? Vas a alargar el forro. No, vale, si algo yo creo que me ha enseñado a mí, este tiempo con el podcast, es que definitivamente se puede. Bueno, entonces, mira, una noche Betsa me invitó a que saliéramos acá a Manhattan, y este, me dijo que fuésemos a un club, a ella le encanta, ella es una chica así toda bohemia, toda tal, ella es casada, tiene dos hijos, su esposo Asa es nuestro, nuestro ídolo de todas nosotras, ¿verdad mi amor? Asa, Sarías, este es un gran, un hombre, este es un tipo, ese es un tipo, entonces este, resulta que Asa, Betsa, me dice para, me invitó para que fuéramos a un bar, a escuchar música de jazz, y tal, y tal, y bien chévere, estábamos por aquí, por The Greenwich, por la zona esta de The Village, que sabes que es la zona, como que, donde, que es el área, como que, el GTV de aquí de Manhattan, ¿no? Entonces, este, ella me dice, que si quiere, o sea, que si vamos a un club de, de lesbianas, a ver, a ver, qué tal, a ver qué tal me va a mí, imagínate, Betsa es un super open mind, yo siempre he dicho que, si, o sea, yo no conozco a nadie tan open mind, como ella, entonces, este, ella me dice, tal, y fuimos, y estando allá, en el, el lugar, el lugar se llama, The Covey Hall, valga la, la cuña, entonces yo entro con mi amiga, y estamos mirando ahí, por acá y para allá, y me dice, ella, a mí, me pregunta Bexabé, ajá, una, a ver, Franny, ya que estamos aquí, ¿cuál de estas mujeres así, te gusta, como para saber cuál es tu estilo? Y yo empiezo a mirarme, tiro a otro lado, y digo, esa, esa que está ahí, y está ella, y yo, a mí me gusta ella, bueno, esa, ella, es esta, María Cipriana, eso fue un 29 de octubre del 2015, y esa es la fecha que está grabada, en nuestro anillo de matrimonio, este, ajá María, y, y qué te dijo Franny, la primera vez que te habló, o sea, nos empatamos, bueno, pero, ¿qué te dijo al principio? y dices, are you waiting for somebody? ajá, ¿verdad? ¿y qué le respondiste tú? y yo le dije, no, y yo le dije, can I talk, ¿cómo fue? así, así me dijo, can I talk to you, or can I sit here? can I talk to you? y yo le dije, ¿y tú dijiste? y yo le dije, yeah, sure, y ella, de una vez me hizo esta pregunta, how old are you? oh, porque vos sabés yo, imagínate que mi carajo, porque va que chiquita siempre es novilla, ajá, entonces me preguntó, how old are you? y yo le dije, 33, and you? no, 33, and she was like, oh, and then I said, and you? and she said, 34, ajá, and then I said, and what's your name? y yo dije, María, y entonces yo dije así, ah, María, entonces tú hablas español, y ella respondió, claro, y además, nunca hemos hablado inglés, no, bueno, qué conveniente, ajá, y bueno, ya de ahí para acá, eso ha sido, de aquí para acá, no les puedo contar, porque eso es parte de mi libro, o sea, es que yo después que salga de los, voy a escribir un libro, y la serie de Netflix, bueno, es que la, o sea, del libro va a ser bestseller, y del, entonces la serie de Netflix, ¿verdad? vamos a sacar todo este, en mi libro, por supuesto, por supuesto, el libro va a ser basado en la serie de Netflix. Mira, Franny, y para terminar, ¿qué consejo le darías tú, a alguien que nos pueda estar escuchando, y que esté pensando, en Estados Unidos, como una opción? Que aprenda inglés, desde ya, desde antes de llegar, que no lo deje para después, porque eso ya es un estrés menos, además que, como tú misma lo dijiste, aunque uno crea que uno se habla inglés, uno no sabe inglés. Sí, hay un margen, hay un margen, y aparte, una cosa es que tú sepas inglés, y no te vayas a morir de hambre, y puedas, no sé, comprar comida, buscar un taxi, encontrar direcciones, comunicarte con gente, etcétera, pero es que estudiar en inglés, yo creo que, eso requiere una parte de tu cerebro, que tienes que desarrollar, y así mismo, como les digo eso, les digo que no hay límite, ok, igualito, yo conozco gente que no habla, nunca habló, no habló inglés, y aquí le va de lo mejor, pero, o sea, para aprovechar al máximo, este país, verdad, verte, hablar el inglés, es lo más importante, te lo digo yo, como alguien que se vino sola, sin familia, sin, que yo no llegué a casa de, o sea, las amistades, yo la hice cuando llegué, toda la gente, yo me encontré mis trabajos, yo misma, de hecho, todos mis trabajos, la excepción de uno, que fue el único que me votaron, este, todos mis trabajos, me los he votado, me los he encontrado yo misma, ese fue el único trabajo, donde yo entré recomendada, ¿viste? ¿qué cosa? Muy buena coincidencia. Porque no era para mí, o sea, sí me entendéis, porque yo generalmente, y eso tal vez también sea otra recomendación, que a mí me la dieron antes de yo, a mí me la dieron desde el primer viaje ese, que yo vine de visita, y yo lo que hacía, cuando ya yo me vine, fue pensar en eso, me dijeron, ponte un plan, hazte tu meta, y trabaja en torno a eso, porque aquí también, por el mismo hecho de que hay tantas opciones, tantas posibilidades, tanta, tanto, tanto, uno se desvía, es muy fácil desviarse del objetivo, entonces el viento te lleva, y para donde te lleva, uno lo goza, porque, ¿me entendéis? Uno aquí, todo es cool, todo es fino, hay muchas opciones, hay tantas posibilidades, entonces hay que tener muy, como que bien claro, cuáles son tus objetivos, si no vas a terminar haciendo cualquier cosa, y cambiándolo cada mes, cada dos años, y al final, no vas a llegar en nada, entonces, antes de venirse, vayan, de verdad, aprendan el inglés, que aunque no es limitante, les va a aprender, o sea, les va a permitir aún más, aprovechar las grandezas, de las oportunidades, y de todo lo que hay, lo que hay, yo cuando me veo hablando con gente de otro, de por allá, de Siria, de yo no sé dónde, de tal, y que, pues, lo hablamos en el inglés, y cuando, y porque estamos aquí, vea, qué bien que hablo inglés, ¿me entendéis? Porque si no, la tuviera al lado, la mirara, ella me mirara a mí, y ya. Bueno, Franny, de verdad, Chama, muchísimas gracias, por grabar con nosotros, como siempre, un placer hablar contigo, gracias María, por tu participación, que gracias María, por tu participación, voy a salir en, no sé, voy a poner mi nombre, estás escuchando, que si va a salir en las letras, que si va a poner, aunque sea su nombre, claro, agradecimientos especiales a María, sí, que cuenta, contar con eso, bueno, Chama, de verdad, muchísimas gracias, por animarte a grabar, no, gracias a vos, vos sabés que, she loves this, she loves this, she loves, she loves talking about herself, that's why we are, we are one for each other, she loves that, you made, I made her day, las gracias son para ti, que no es mentira, ah bueno, bueno, entonces de nada, de nada, pues maravilloso, y bueno, nada, seguimos en contacto, dale, un abrazo, che, y las gracias, veis tú. Esta fue la conversación que sostuve, con la doctora Franny Meliández, de New York City, si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com, y las distintas plataformas de streaming, desde el área de la bahía de San Francisco, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro. Lafac Student Judea, me deficitadores, con la familia, que me deficitadores supportó,